Muy buenas a todos chavales, soy DJ Mario Vamos a empezar el modo carrera Carrera como manager Que alguno me pidió que subiera el modo carrera Pues bueno, vamos a subir un poco el modo carrera Voy a coger El Chelsea por ejemplo de Mourinho Que tiene pasta Para fichar y todo el rollo A ver Aquí tenéis todas las opciones, leyenda Duración de cada parte Vamos a ponerle, bueno, 6 minutillos Record financiero, ni idea Vamos a dejarlo tal cual Divisa euros Plantillas usadas Descarga más reciente, mejor Competición europea en la primera temporada Sí Anda Para completar el sorteo Ah, vale, esto es la La copa de campeones, será la Champions Y tenemos Euroliga, que será la Europa League Obviamente Ah, bueno, pues voy a preparar entonces bien Los grupos de la Champions Y ahora sigo con el vídeo Bueno, retomamos el vídeo Como veis ya tengo los grupos de la Champions Lo malo es que en el grupo G No he podido meter el último equipo Y en el E el último equipo que eran He metido otros al azar Aquí uno holandés y aquí uno francés me parece Pero bueno, el resto está todo bien La Europa League, bueno, la he dejado tal cual Esto me da un poco más igual Así que bueno, vamos al start Activamos que se ignore el primer periodo de fichaje de verano Porque los fichajes El mercado hoy día ya está cerrado Entonces prefiero que esta temporada 2013-2014 del modo carrera No se hagan fichajes porque ya están hechos Yo quiero que esté todo en el Chelsea ya Pero que no se hagan más fichajes aparte Así que lo dejo activado Tutorial de la red global de traspasos Bueno, vamos a dejarlo activado Va, el tutorial este me lo salto por los huevos El Chelsea ha vendido a su estrella Uf, sí, menuda estrella El portero este suplente Bueno, aquí está el menú principal Vamos a ver qué tenemos en la oficina Copa Nacional Me presento ¿Qué es esto? Ah, vale, esto es lo de los ojeadores Madre mía, qué movida Segundo entrenador Presentación de la red de traspasos Objetivo en liga Esperamos que... Vamos, que sobre todo me piden más bien lo que es la copa Conversaciones con jugadores, ojo Se pueden hablar con los jugadores Bueno, la plantilla me parece buena esta alineación Con William por la derecha Vamos a probarle a ver qué tal Se pueden cambiar los dorsales, formaciones y demás Central Malva que tenemos en la oficina Conversaciones con jugadores Ojo, a ver qué me comenta Entrenador, he estado pensando mucho sobre si... A mí me cuesta más ir a entrenar con ganas Y hacer todos los sacrificios que tengo que hacer Para jugar a este nivel Así que estoy pensando en retirarme en algún momento de esta temporada Pues muy bien Objetivo de la Champions Espera Ganar O sea, ganar la Champions Espera ¿Esto qué equipo es este? Bueno, pues vamos a por el primer partido Partido de pretemporada Partido amistoso Contra un equipo que es que no sé No sé ni quiénes son Ni de dónde son Bueno, vamos allá Bien, Eto'o Ahí está Menos mal Menos mal La segunda parte no ha conseguido marcar, macho Viene Eto'o Ahí está Ramírez Como siempre llegando Llegador este chico El 1-0 Ojo, la tengo ahí Ahí está Samuel Eto'o Ojo, se dio el rebote Y el gol De Samuel Eto'o Con un poquito de suerte ahí 2-0 Partido que está costando más de lo esperado Sí, se acabó Bueno, ha costado Pero bueno, estamos en pretemporada Ha costado la verdad El primer partido Pero bueno, 2-0 Y nada Pues eso ha sido todo de momento Si os ha gustado Dejadis un like Si queréis más vídeos de estos Pues comentármelos Y bueno, pues así es el modo carrera A falta de ver un poco Cómo son los traspasos Y alguna cosilla más Que en el menú La verdad es que Parece que está muy completo Este modo carrera Habrá que seguir mirándolo Y nada más chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Gracias!